Bueno, yo siempre digo, lo primero que digo es que los medios importan muy poco en el proceso soberanista. En todos los que he vivido yo, los medios estaban absolutamente en contra y todos han acabado en la independencia. Por tanto, los medios, yo creo que los periodistas le dan mucha importancia a los medios, pero los medios tienen muy poca importancia en el proceso. Y si no, que a mí no explica cómo hemos llegado hasta aquí. Hay de todo. Hay de todo y hay gente que no para de pegar vueltas. La vanguardia se hace medio independentista, va a ser un españolista, mañana volver a ser independentista, depende de factores bastante, digamos, más relacionados con dinero que con ideología. Pero en general yo diría que los medios es tan masiva la reivindicación que no pueden aportarse mucho. Aquí te extrae, por ejemplo, la encuesta del periódico, que es un medio socialista, pero es que no puede hacer otras cosas. O sea, si el periódico sale con una encuesta diciendo que la mayoría de quienes es español, aquí se haría hasta las cabras. No, 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 es demasiado clara, ¿no? Y luego hay medios que han aprovechado muy bien la situación, ¿no? Pulaui, por ejemplo, ha hecho un falso de lanchaje de abiertamente independentista que, de hecho, ha conseguido tumbar a Clara. A Clara que apareció hace dos años como la gran invitada. Es un fracaso total, ¿no? Que no ha sabido colocarse, no ha sabido proyectar dónde está, ¿no? Clara tiene miedo a posicionarse y el público lo ha posicionado claramente y lo ha arrasado, ¿no? Y entonces, bueno, ves señales, ¿no? Ves señales por un sitio o por otro, pero para mí lo importante es que los medios pintamos un poco todos. También los que estamos a favor. Lo que sí que es un cambio radical es Internet. Internet, no ahora, no tanto ahora como en los últimos años, ¿no? El hecho de que Internet ha cambiado la mentalidad de la gente y ha permitido un formato más abierto de información, etc., etc., esto sí que ha sido determinante.